Vamos a hacer una run de Isaac con Isaac en normal, a ver si tenemos un poco de suerte esta vez. Roca marcada. Ah, tengo una bomba. Pero me la puedo guardar para más adelante por si pierdo vida. Lo malo es que tampoco nada garantiza que sea vida. Así que vamos a darle. Es vida y una llave. Bueno, vamos a agarrarla. No voy a ir a la tienda porque no tengo... No tengo dinero, así que... Bien. Ok, aquí está el hombre. Ahora sí tengo dinero, ahora sí está interesante, pero qué tanto podré conseguir considerando que no he donado casi nada a la tienda. Pero, bueno, vamos a darle... Ni idea de qué es eso. Así que, bueno, vamos a seguir ya. Por lo menos la tenemos abierta y vimos lo que había. Bien, se atoró ahí. Me gusta. Este aquí, un corazoncito. Bueno, nos puede servir para un futuro. Bueno, vamos a seguir. Ajá, aquí tenemos la... La cosa. Dios. Qué enemigos más random. Vámonos acá. Perfecto. A este. Uuuh. Y ese de ahí. Ah, justo la comí. Bueno, bueno. Vamos a ver qué tenemos de regalo. Láser. Bueno, no está tan mal porque seguimos manteniendo el ataque normal al mismo tiempo que el láser Que me imagino que el láser es bastante malo, por no decir malo Pero es que este corre más que yo, aunque por mucho que quiera Venga, se fue Normalmente no le doy, pero bueno ¿Qué perdemos? O si perdemos No sé No sé si quiera darle Bueno, vamos al Vamos al amigo Al boss donde estaba arriba, ¿no? Sí Uh, este yo no lo he enfrentado Y creo que eso Dan saltos Eso es lo que hacen Ah, celular Desbloqueo, qué bien Esto es más vida, ¿no? Ah, no, es rango Ya va Creo que yo tengo un corazoncito por aquí que podemos aprovechar Aprovechar Coño Eso Vamos a aprovecharlo Ok Y nos vamos Sí Sí Nos vamos Bien A la de sacrificio, no Gracias No quiero entrar Eso Eso sí fue suerte Eso sí fue suerte Bueno Coño Suerte descubrirla, ¿no? Porque realmente no nos sirve de mucho tirando pero a nada Pero bueno Uy, estos enemigos Sí son random Bien Bueno Bueno, por lo menos estamos como recibiendo premios por todo Eh No veo roca marcada Vamos a seguir para arriba No soy amigo de las alas grandes Tiene que haber otro, ¿verdad? ¿O no? Sí Ahí No hace mucho daño Pero como estamos en los primeros niveles Pues no es tan malo Este Para subirme la vida Bueno Me sube la vida Vamos a Ahí No voy a abrir la tienda Aunque pudiera Si tuviera más dinero Pues de repente Vamos a ver Si sobrevivimos a A algo Uy Ni sé cómo le pasé por un lado Bien Otra llave Bueno, teniendo otra llave pues Ya agarramos la sala Vamos a ver El de cartas Coño No quería hacer eso Pero bueno Vamos a donar Ah, se trancó Donar es lo mejor Porque me conviene hacer crecer esa tienda Y rara vez consigo dinero Ah Sí Y otra llave Coño, eso es lo que yo no entiendo A veces hay tanta suerte con las llaves Y otras veces Y otras veces Casi un milagro Y esto también Vamos a ver Quien nos toca Un hound Este Lo odio Ya me maté una vez Y me jodí una run Por él Hay que ir siempre un poquito más adelante Eso Ahí Ajá Ajá Bueno, me está saliendo bien Cosa rara Bueno Salvo eso Coño Coño Si antes lo digo Antes la cago Ahí Ni me pregunten Cómo me salvé De esas Esas Y digo esas Porque fueron dos salvadas Vamos Vamos Coño Chévere Ah, tenemos pacto Milagro Oh Sí, lo quiero Y también lo quiero Porque es un solo corazón Y una bomba troll Bien, bien, bien Me gusta, me gusta No voy a ponerme a inventar con las pastillas No Gracias Paso Ok Bueno, vamos para el único lado que podemos ir Y ves, ya aquí el daño no es tan grande Ya aquí se empieza a notar Sala de batalla No, gracias Madre, tanto que hay que darle para un enemigo tan simple No vamos bien, la verdad Y bueno Y bueno, el corazón ese nos ayudó Pero no vamos bien para nada Y esto es posible No sé qué tan bueno sea Y este trinket Bueno No tengo ninguno Así que Vamos a repartir así un poquito para todos Ahí Bien Eh, bueno Sala grande No nos queda otra Sala grande Y mala, 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 mala Sala Ok Coño Bueno Mis corazoncillos Están descendiendo a niveles preocupantes Eh Yo Yo donaría la plata Pero Sí Ah, pero ya está trabada Qué ratas Y si le pongo una bombilla Bueno No quería tanto, la verdad Pero bueno No me quejo Esto me sirve Y Pues Le pondría otra Miércoles Bueno En vez de subir la máquina La terminamos bajando Pero bueno Uy Y esto Qué hace Ah, qué bien Petrifica Bien cutre Por cierto Pero bueno Y si estamos mal De daño No Lo siguiente Tenemos Mal, mal, mal No es posible Que eso tarde Tanto Eh Eh No quería No quería Ok, va Aquí me hacen papilla No sé qué es peor Si esos cositos Que se levantan O las estatus Pero es eso Tenemos muy poca Muy poco daño Muy, muy poco daño Eh Vamos para abajo Ah Joder Madre Ah Qué bien Y el premio sale en la mitad Donde nadie lo puede agarrar Qué chévere Y por qué hay un corazón Allá arriba Ah Porque sí Hay un corazón Que pues No sé Cuál fue la ganancia Pero El corazón existe Pues Estamos Jodidos Coño Este no es tan difícil En una situación Normal Coño Esto sí fue el hecho Que no saliera ese corazón Ah No joda Coño Hubiésemos tenido Un poquito más de vida Ahí Bueno, bueno No me quejo No me quejo Una buena run Pues nada Hasta un próximo video